Esta iniciativa tiene el objetivo de mejorar el desempeño de las instituciones y hacer más ágiles los procedimientos que permitan resolver de manera pronta y expedita los juicios, a fin de mantener la paz social y la integridad de la situación jurídico-material de cada individuo y evitar que dichos procedimientos duren meses y hasta años en resolverse. Por lo que en la presente iniciativa se propone derogar la recusación sin causa en los procedimientos jurisdiccionales en materia civil.